No te pierdas el estreno del Rose Lineal, el 16 de agosto en Lina Vlogs. Mira, tengo un baile de Minecraft. A ver. ¿Qué te pasa? Es medio raro tu baile, ¿eh? No te gusta. Hola, soy Lina y hoy realmente con Dani estamos muy tristes por algo que nos pasó. Yo estoy flipando. Yo estoy triste y enojada. Y flipando, chicos, mirate esto. Pará, pará, porque por suerte no le pasó nada a mi loros azul. Sí, menos mal, porque si no ya no entendemos que acaba de pasar. Yo creo que sí entendemos los dos. Bueno, sí entendemos. O sea, miren esto que está acá en nuestro patio. ¿Ustedes lo ven? No es que onda, hay una flor ahí, lo voy a volver a poner ahí. ¿Ustedes ven esto? Ok, esto es producto de alguien, o sea, alguien lo hizo. Y vinimos acá y vimos esto. Les avisé que esto pasaría. Denme diamantes o será peor. ¿Entienden? O sea, alguien nos lo destruyó. Y nosotros asumimos que es Lina.exe, pero no sabemos quién es Lina.exe. O sea, nosotros entramos al servidor y ya estaba así. ¿Entienden? O sea, no sé qué hacer. Supongo que tendremos que intentar reconstruir esto. Y darle los diamantes, pero... Lo que pasa es que la verdad es que es un bajón, ¿viste? Porque todo esto lo habíamos hecho súper guay. Sí, ahora está roto. Y es como, ok, vale. Yo no sé, yo no sé, chicos. Quiero que nos ayuden a investigar quién creen que es Lina.exe, porque nosotros no tenemos ni idea a esta altura. No serás vos, ¿no? Sí, me gusta, ¿sabes? Que me gusta mucho el hecho de ir explotando nuestra casa, ¿viste? Y bueno, qué sé yo. Capaz lo hacías por hacer chistes. Ajá, ajá. ¿Tú crees? No lo sé. ¿En serio? No sé. No, pero ¿en serio me crees capaz de hacer esto? Como capaz, sí. Pero no lo sé. Flipando ando. ¿Flipando andas? Flipando ando. La verdad es que me parece muy fuerte. Y es que no sé quién hizo esto. Y serás tú. Yo no fui, ¿por qué lo haría yo? ¿Y por qué lo haría yo? No sé. Ah, ah, ah. Chicos, lo único que sabemos es que Lina.exe hizo esto. Me quedé sin madera. ¿Vos tenés madera? Madera, hoy. Eh, tierra. ¿Sabés que no? ¿No? Ok, yo voy a hacer la valla, que creo que iba todo por acá. Creo, 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 creo. ¿Sabés que no? ¿No? Ok, no pasa nada, no pasa nada. Yo voy a poner acá esto así. Encima con lo que me había costado hacer que el pasto llegase hasta acá, ¿entienden? ¿Recuerdan? Bueno, aquí hay pasto, al menos lo vamos a poder recuperar. Sí, eso sí, eso se va a seguir haciendo solo. Pero ¿te acordás lo que nos había costado y nos rompieron eso? Me acuerdo que creo que fue en directo. Sí, un directo de tres horas ahí intentando hacerlo. O sea... El directo del pasto. El directo del pasto, fue literalmente el directo del pasto. Pasto directo. Chicos, lo que está pasando es que Lina.exe nos pide diamantes. Así que tenemos que darle los diamantes. Yo creo que ya va siendo hora. Yo creo que también. En fin, de última vamos a pillar los diamantes de tu base secreta y listo. ¿Yo sabés qué creo que también puede ser? La abuela Rita. A gusto. No, pero a mí no. Chicos, igual no vayan a tirarle hate a nadie. No, porque hasta que no sepamos. Porque realmente no sabemos quién ha sido. Claro, entonces hasta que no sepamos no vamos a echarle la culpa a nadie tampoco. ¿Vieron? El día que lo sepamos, si ha sido alguien, le reventaremos la casa. Sí, como venganza. Venganza. Venganza, dulce, venganza. Tenemos que buscar diamantes. Habíamos ido a una cueva el otro día, pero no había diamantes ahí. Sí, hubo un par, ¿no? Sí, bueno, pero, o sea, no más. No, querés un par. ¿Y, pero qué tenés? No, pero bueno, te puedo ofrecer un par. Ya sé, igual sé dónde podemos sacar diamantes. ¿Dónde? A ver, que no me gusta hacer esto, ¿eh? De mi pared. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Yo pensé que ibas a decir, no, no dejes tu pared sagrada acá. No, no dejes tu pared sagrada, Evelina. Busquemos diamantes. No la dejes. Ya la pico yo. Ay, ¿cómo que la picamos? Vení. Creo que se está haciendo de noche, ¿no? Pero se puede... Ah, claro, tenemos las camas aquí. ¿Y qué? No, no se hizo de noche. Solo se está oscureciendo el cielo porque se vino una tormenta. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, pues, es de día. Es verdad. Está nublado, pero parece que se está haciendo de noche y no se está haciendo de noche. Mira, tengo un baile de Minecraft. A ver. ¿Qué te pasa? Es medio raro tu baile, ¿eh? ¿A dónde te gusta? No, lo dije que no. Solo es rarito. Me da de comer, por favor. Toma, tengo esto que no sé quién me lo dio. Me das pa' papas. Yo no me los comía, así que toma. Bueno. Ok, ¿vamos a la otra casa a buscar los diamantes? Bueno, me parece perfecto. Ok, vamos. Pero, Evelina, ¿cuántos necesitará? No sé, ¿10? A ver, sí, eso te voy a decir yo. Vamos a hablar de 10 y luego ya lo que ocurra, ocurrirá, ¿viste? ¿Tenés diamantes vos encima? ¿Cuántos tienes tú? Nada. Yo sí tengo. Ok, ¿cuántos? No te importa, son míos. No, si yo estoy dando mis diamantes, vos das tus diamantes. Acá es así, todos damos. Tengo 6. ¿Tenés 6? Sí. Ok, perfecto. Entonces yo doy mis otros 9 de un bloque y son 15. ¿Puedes decir que con 15? Yo creo que sí. Yo creo que debería bastar. Mira, si no le basta ya, que explote el resto de la casa. Y por suerte solo explotó lo que viene siendo la parte del patio. Sí, pero a mí me gustaba esa fuente. Sí, a mí también. Igual se puede reconstruir fácil. El problema hubiese sido si hubiese explotado toda la casa. No sé, a mí me gustaba. No sé, no sé, no sé. Pero como les decimos, chicos, no vayan a tirar la ejeita a nadie porque no sabemos quién lo hizo. Tengo problemas, no veo la pared. Mira acá esto. ¿Sabes que no veo la pared? ¿Qué pared no ves? ¿Nunca? Sí, toca F3A, creo que era. Ok. Ay, ¿de verdad? Ok. Qué guapo. Le estoy enseñando trucos de más rato. ¡Para, para, para! ¿Cómo sé que has picado la pared? ¿Qué? Ah, está ahí. O sea, que te bloquea entero. Mira, no lo das, por favor. No, para que lo transforme en diamantes. Pero no lo das. ¿Pero por qué? Bueno, ¿te lo des como diamante o cómo no? Bueno, sí, como diamante, por favor. Tomá. Ahora vamos a ponerlos en un cofre. ¿En el pie de la estatua o dónde? Sí, en el, supongo que, sí, en el pie, no. O en nuestro patio. Sí, en nuestro patio. Bueno, lo bueno es que se puede recuperar los pasos. No, para, no me diste diamantes. Sí, te di. No me diste. Dale, te di los nueve. Para, ven, 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 ven. ¿Qué, no los tenés? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vas a tener que picar otro? No voy a picar otro. No tengo diamantes. ¿Lo tenés vos? No. Lo tenés vos y me lo estás robando. Basta porque te mato, ¿eh? Te mato para sacarte los diamantes. Primero, pero, ¿te pareces a Lina.exe sospechoso? ¿Por qué? Porque también quieren matar y destruir cosas. ¿Crees que yo soy Lina.exe? ¿Eh? Mi mamá me dijo que si no tenía nada bueno que decir que no lo dijese. ¿Crees que soy yo Lina.exe? ¿Te digo algo? Yo creo que sos vos Lina.exe. Se está matando con el cactus. ¿Qué haces? Ah, estás aquí hablando. Yo lo sabía. Sí, te estaba viendo. Estaba jugando con el cactus. Pensé que estabas jugando a las escondidas, pero te estaba saliendo mal. Se hace de noche. Tenemos que ir a dormir. Creo que eres Lina.exe. Y tengo una serie de pruebas que lo demuestran. Ah, ¿sí? ¿Qué pruebas tenés para decir que yo soy Lina.exe? Y que yo exploté nuestra casa. Pero tengo una serie de pruebas bastante probosas. ¿Ah, sí? Sí. No mostralas. No te las voy a decir porque me vas a decir, no, es todo mentira. Yo te diré, no, es verdad. Eso significa que es mentira. Que no tenés pruebas. Si no las mostrarías, Aito feliz. Mi mamá me dijo que no dijese nada. Ay, venía a dormir. Para mí que sos vos. Para mí que sos vos, te lo digo así nomás. Sos vos. Y punto. No tengo dudas. Mira, te voy a enumerar las pruebas contra ti, ¿vale? A ver. Mira, primero, eres la que más le gustan los diamantes. Tienes una pared de diamantes. Sí, pero nunca le roba a nadie. Más que para hacer la pared. Mentira. Perdón. Mentira. Y además mi pared no se incrementó ahora. Si le robaste a gente. Bueno, pero ahora mi pared no incrementó. Si yo sería, tendría que estar llena de grada si no tengo. Si le robaste a alguien. ¿A quién? Ah, ¿te recuerdas cuando robaste a Cachito? Vos lo hiciste conmigo. Bueno, pero yo no soy Lina.exe. Podría ser. No, 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 no. Mira. Podría ser o vos también robaste a Cachito. Tengo más. Cachito es el burro de August para los que no lo saben. ¿Qué? ¿Por qué me tiras un pescado? ¿Qué? Tengo más pruebas. A ver, decime. Mira, la prueba número dos es que te pareces a ella. Sí, bueno, obviamente. Se llama Lina.exe. Vale. Es una prueba irrefutable. Eres una ansiosa de los diamantes. Ya son dos pruebas. Tengo una tercera prueba. ¿Qué? Vale. ¿Nunca te gustó esa fuente? No, no me gustaba la fuente. Ah. ¿Pero eso qué significa? ¿Que yo tengo que ser Lina.exe? Sí, son tres pruebas en tu contra. ¡Oh, me descubriste! Sí, soy Lina.exe. ¡Muere! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eres Lina.exe! ¡No! Sí, sí lo eres. No. Dime que esas pruebas que he dicho en tu contra no son verdad. No, no digo que no. O sea, sí me gustan los diamantes. Tengo una prueba de diamantes, pero es mentira. Porque si no, tendría mis esmeraldas, las que di acá conmigo y no las tengo. ¿Sabes qué si las tienes? No. En tu cofre. ¿En qué cofre? No te lo puedo decir, pero... Si no lo sabes es porque es mentira. Solo me querés inculpar. ¡Ah! Y puede que ahí seas vos, Lina.exe. Voy a por el cofre. ¿Qué cofre? El cofre para ponerle las cosas, ¿no? Ah, sí. ¿Se lo ponemos aquí al final o...? Sí, acá. Bueno, se lo pongo aquí. Alá. Que tome los diamantes como ofrenda. No sé. Para mí tengo tres pruebas en contra tuya y tres pruebas son muchas pruebas. Y la verdad es que son irrefutables. Nadie me podía decir nada porque sinceramente creo que son pruebas muy útiles. Y ahora me voy a poner... Me estás acusando de ser Lina.exe. Sí. ¡Qué feo, eh! Bueno, la verdad es que cuando uno tiene pruebas tiene que acusar. Sí, ya veo que acusás. ¡Ya veo! Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy con Dani acusándome de ser Lina.exe. Les digo que hasta acá vamos a llegar. No olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden también... Es .exe. Recuerden que también tienen los canales de los chicos en la descripción y el de Dani también. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. quiera ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia.